Buenas tardes, soy Celia Gámez Y en este momento me siento sumamente feliz Al encontrarme en este prestigioso programa Autorretrato En este momento me gustaría convertirme en mi águila de fuego Para poder abrazarlos a todos vosotros Celia Gámez ha sido durante más de 40 años la reina y el alma de la revista española Ha sido tal vez la mejor estrella de la comedia musical del siglo Fue todo un símbolo, casi una diosa Encarnó los sueños, las ilusiones y la alegría de toda una época clave en la historia de España Buenas tardes, Celia Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien Y muy agradecido de que hayas venido al programa Yo estoy encantada ¿Qué sientes ahora, Celia, después de siete años de ausencia al volver a España? Una gran emoción Me paso los días emocionada Desde que me levanto hasta que me acuesto Está preciosa España Y yo no sé cómo he podido aguantar tanto tiempo sin venir Sí ¿Y qué pasa del monumento este tan traído y tan llevado Que te iban a hacer en la calle de Alcalá En rememoración a todas las canciones que te hiciste a Madrid? Sí, se habló de ello, lo iban a hacer Pero al final no se volvió a hablar de ello, no sé Pero ahora vuelve a hablarse otra vez ¿Se vuelve a hablar? No sé, yo no estoy enterada de eso ¿Pero tú lo quieres? No, yo no quiero ningún monumento Yo ya tengo suficiente monumento Con el cariño y con la admiración Y con el respeto que me trata siempre mi público de España ¿Y una placita en el barrio de embajadores no te gustaría que llevara tu nombre? Eso sí me gustaría Eso sí me gustaría Porque en vez de que fuera Vamos a la plaza tal Vamos a la placita de Celia Gámez Eso me encantaría Oye Celia Yo sé que es una pregunta que tengo perdida de antemano Pero es una pregunta obligada ¿Tú te atreves ya a decir la edad que tienes? La enciclopedia por ayudarte un poco La enciclopedia Larousse dice que naciste en 1905 Y hay otros entendidos que haciendo cábalas Han llegado a la conclusión de que naciste en 1914 Mira yo creo que es mejor que lo dejemos en la mitad Y además yo en mis memorias al final voy a retratar mi cédula de bautismo Y van a saber la edad que tiene Celia Gámez Así se quedan tranquilos Porque verdaderamente ha habido una época que no se hablaba más que de los años de Celia Gámez ¿Y en esas memorias cuentas toda la verdad? Toda la verdad ¿No te quedas con nada? Con nada Oye Celia ¿Tú te sientes más argentina o más española? Yo me siento más española Ten en cuenta que yo he vivido aquí cuarenta y tantos años Y en España En mi tierra En la Argentina he vivido poco Además he estado haciendo viajes constantemente Y yo Además de Por haber venido Por haberme tratado como me han tratado el público Y por haberme hecho Que me ha hecho el público de España a mí Tener en cuenta que yo llevo sangre española en mis venas Porque mis padres eran de Málaga ¿Y es cierto que fue el rey Alfonso XIII el que te concedió la nacionalidad española o no? Así es ¿Cierto? Pero tú naciste en Buenos Aires Yo nací en Buenos Aires en la calle Esmeralda En una familia de 11 hermanos Tu padre creo que era capitán de barco Sí Malagueño Sí, Malagueño ¿Y él los hablaba con frecuencia de España? Oh, constantemente Nos hablaban de España Nos hablaban del rey de España y la reina de España Constantemente Por eso yo en el fondo les tengo cariño a la monarquía Porque de pequeñita ya mis padres nos hablaban de ellos Pero un mal día, vamos Tu padre se puso enfermo Creo y tuviste que poneros todos los hermanos a trabajar ¿Tú recuerdas aquella época? ¿En qué trabajaste tú? Sí, bueno, yo me fui a ofrecer de aprendiza de sombrerera Y se me daba bastante bien Era una cosa simpática Una mujer que me trataba muy bien Y estuve una temporadita ahí Pero no parabas de cantar Creo que te despidieron del trabajo porque estaban hartos ya de que no pararas de cantar No, sí, desde luego Yo me pasaba la vida cantando Y cantando cosas españolas ¿Y tú recuerdas cómo fue tu primer contacto con el teatro? Porque tu familia no tenía ningún contacto con el mundo del teatro, ¿no? Sí, pero si te lo cuento No voy a poder decirlos en las memorias Así que esto vamos a dejarlo para semana ¿Te parece? En cualquier caso, yo sí quería preguntarte si fue cierto que como en las novelas rosas Cuando tú estabas de comparsa actuando en Las Corsarias del Maestro Alonso En el Teatro de la Comedia Exacto, allí en Buenos Aires Tú tuviste un golpe de suerte porque se puso enferma la primera actriz Y tú con 13 años te ofreciste a sustituirla y te dieron ese papel El primer papel, ¿eso es cierto? Sí, efectivamente Después de tomarme el pelo porque se extenderon que era una broma que estaba gastando Pero dije, pruébeme y van a ver cómo me sé el número y yo puedo sustituirla Y la sustituí ¿Y lo hiciste bien o no? La repetí tres veces La repetí tres veces Tú llegaste a España teniendo 16 años y según tu propia confesión 42 kilos de peso Venías acompañando a tu padre para cobrar una herencia Y ahí te volvió a ocurrir prácticamente un milagro Porque creo que en el viaje de tren el compartimiento de al lado lo ocupaba la Marquesa de la Corona Que al oírte cantar unos tangos en el tren Te ofreció actuar en el Teatro Pavón para una gala benéfica A la que iban a asistir los Reyes y el gobierno de Primo de Rivera entonces ¿A ti no te parece que todo eso en tu vida ha sido un poco como un cuento de hadas? Que tu padre es capitán de barco Que llegas y en el tren te descubre una señora Sí, indudablemente El comienzo de mi vida ha sido un cuento de hadas Y el venir a España y el hacerme el público español Darme la categoría y hacerme artista y hacerme lo que han hecho conmigo Verdaderamente me sigue pareciendo un cuento de hadas Oye Celia, ¿y tú cómo era el Madrid que tú descubriste cuando llegaste? Pues mira, nosotros parábamos en la esquina de la red de San Luis En un hotel que todavía existe Y estaba cortado desde la telefónica para atrás Hasta el teatro Coliseo, el teatro de Guerrero ¿Cómo se llama el...? El Coliseo El Coliseo Estaba, era campo todo Y a mí me pareció todo muy chiquito Muy reducidito Yo venía de mi país Que mi país es exageradamente grande Pero me fui aclimatando Me fui acostumbrando Todo ya me parecía monísimo Ya vi que empezaron a trabajar Que iban abriendo la gran vía Que iban levantando casas Y ya le fui tomando un cariño Y ahora lo encuentras muy cambiado, lógicamente, Madrid Ahora lo encuentro Una gran ciudad, Madrid ¿Qué crees que ha perdido Madrid? El casticismo El casticismo Sí Y los sitios Las casas Te han quitado muchas cosas Que eran históricas Que no han debido desaparecer, indudablemente Pero Madrid siempre es Madrid Y será Madrid Bueno, después de aquel primer éxito En el Teatro Pavón Creo que te llovieron los contratos Que al día siguiente mismo de tu actuación Ya hubo un empresario Que se puso en contacto contigo José Campúa Que era el empresario del Romea Sí Y te contrató ¿Tú recuerdas cuánto te pagaban entonces o no? Sí Me pagaba 200 pesetas diarias Pero yo me tenía que comprar la ropa Y tu camino al éxito Realmente ha sido tan fácil Como parece visto desde fuera Que fue llegar, ver y triunfar No No te creas ¿Tú tuviste que esforzarte? ¿Tuviste que aprender cosas? Sí, mira ¿O venías llena de domenios? Primero, no te creas que lo pasé muy bien al principio Al principio las pasé duras también Pero yo vi que tenía que aprender a cantar Cuando vi que el público me admitía que me querían Aprendí a cantar Me hizo operar la garganta por el doctor Tapia Porque tenía unas mil de las grandísimas Y entonces tuve que volver a empezar a cantar Y aprendí a cantar Después aprendí baile de punta Yo ya en Buenos Aires De chica hacía barra Y aprendí a bailar baile de punta Porque tuve que hacer una obra Donde tenía tres números de ballet Y tú, bueno, tú fuiste una gran vedette Una super vedette de entonces Pero tú, ¿qué crees que es más importante para una vedette? ¿Su físico? ¿O la gracia, el salero que le pueda echar? ¿O realmente saber cantar y bailar? Mira, realmente lo primero que impresiona es el físico Tiene que ser una mujer que atraiga un poco Después tiene que tener personalidad y pasar la batería Como dicen todos Es una palabra que dicen todos los artistas Esta persona pasa la batería Porque hay mujeres guapas y hay vedettes guapas Que salen al escenario pero no llegan al público No pasan la batería Y yo creo que lo principal es tener personalidad Y pasar la batería Además de su físico mono Que haga buena impresión ¿Y tú lo tenías todo? No, yo no hablo de mi físico mono Yo era una mona entonces Pero de las de verdad Aquí me puse bien yo Oye Celia, ¿tú recuerdas una tarde en 1926? Cuando tú volviste a Madrid Después de la temporada que habías estado fuera En el Teatro Infante Isabel Que se te olvidó la letra de la canción ¡Ay! Completamente ¿Y qué hiciste entonces? No sabes qué mal rato pasé Estaba cantando un tango Me entusiasmé en el entreacto Mientras tocaba la música Y nada Voy a atacar Y se me olvidó la letra Entonces el maestro atacó otra vez Sigo bailando Voy a atacar Y nada Y entonces digo Maestro, por favor Y le digo Perdónenme, respetable público Pero se me acaba de olvidar la letra Y me gritan unos cuantos ¡Canta otra cosa! Otra cosa Y entonces le dije al maestro Ataque otro tango Maestro, y tuve que cantar otro tango Fueron divinos Y no patearon ni nada No, y me di una gana de llorar Tan grande Que al final Cuando terminé ya Mi actuación Me adelanté y les dije Que eran divinos Que les agradecía El gesto que habían tenido conmigo Y todo esto Se los dije llorando Y me dieron una pasión enorme ¿Tú has cantado alguna vez tangos Con Carlos Gardel? Sí Hemos coincidido En el Teatro Romea Él cerraba la última parte Y yo cerraba la primera Pero muchas noches Cuando él se iba de Juerguita Me pedía que yo le cerrara su parte Y él cerraba la mía ¿Tú recuerdas cuál fue la primera revista Que interpretaste? La primera revista Fue el Carné de Eslava El Carné de Eslava Ahí cantabas un tango Que te hizo famosa A media luz Y además te ganó Uno de tus primeros admiradores Que era precisamente El rey Alfonso XIII Pero ¿Cómo explicas tú Que siendo argentina Llegaras tan hondo Al alma de Madrid Para interpretar los chotis Como tú los cantabas entonces? Porque el tango realmente Era tu canción Era la de tu tierra Y lo que tú traías Pero tú cantabas Y marcabas el tango Como la mejor en Madrid Y canción que cantabas Canción que se hacía popular Inmediatamente ¿Tú cómo explicas eso? Que siendo argentina Hayas entrado tan hondo en Madrid Mira, porque yo cantaba el chotis Posiblemente dándole mi acento argentino ¿Sabes? Y conforme viví en Madrid Y conforme me fueron escribiendo los chotis Los fui arreglando ya a mi manera ¿Sabes? Haciéndome cada vez más chula Más chula, más chula Lo mismo que los pasodobles Hasta que llegué el momento En que realmente Yo cuando canto un chotis O un pasodobles Yo me siento madrileña Te digo la verdad Sí Tú por aquella época Creo que conociste A Julio Romero de Torres Al pintor Cuando tú estabas interpretando La Deseada Sí ¿Qué recuerdas tú de él? Que un día me dijo Tengo ganas De hacer un retrato A esa carita de monja Me dijo Y digo yo ¿Cómo de monja? Dice sí De que te pongas una toquita de monja Y te voy a sacar yo un retrato ¿Pero nunca lo hizo? Nunca, pobrecito Y además cuando me lo dijo Al poco tiempo falleció Si no Me hubiera hecho un retrato Se murió al poco tiempo Sí, al poco tiempo Yo soy muy amiga de su hijo Que aún vive Por entonces tú Te hiciste también Una gran aficionada a los toros ¿Tú a qué toreos recuerdas Que conocieras personalmente? Mira, yo he visto torear A Belmonte Padre A Manolete A Belmonte hijo A los bienvenidas Hasta el cordobés El día que lo cogió el toro Que pegué un grito Y me puse malísima ¿Y cuál te ha gustado más De todos los toreros? Mira, yo lo paso muy mal Lo he pasado muy mal Porque como yo les tenía cariño A todos Porque yo era muy amiga De Manolete Muy amiga de Belmonte Y cada vez Que los cogía un toro O que parecía Que los iba a coger un toro Yo me pasaba el tiempo Con la cabeza baja Y rezando por ellos Para que no les pasara nada Así que no disfrutaba No lo pasaba bien Me gustaba el espectáculo La entrada Cuando entran Y el espectáculo Porque es maravilloso ¿No? Pero luego sufrías Pero luego me hacía sufrir Creo también En aquella época Tú frecuentabas Una tertulia literaria A la que asistía Unamuno Y Jacinto Benavente Y Gregorio Marañón Creo ¿Tú qué recuerdas De aquella gente De aquellos escritores? Y ahora En estos momentos No recuerdo Así muchas cosas Que eran unos seres Fuera de ser Y no ¿Pero tú ibas con frecuencia Allí a la tertulia o no? No Coincidimos Dos o tres veces Coincidimos No iba yo sola Iba con alguien De la compañía Los primeros actores De la compañía Me parece que iba Pero no No lo recuerdo muy bien No Tu gran éxito Llegó con las Leandras Que se estrenó justo El mismo año En que se proclamó La república La segunda república española En 1931 ¿Tú recuerdas Cuántas actuaciones Llegaste a hacer De las Leandras? Mira Yo creo que aquí en Madrid Llegaríamos a hacer Unas Cuatro mil representaciones En Madrid En Madrid Después Las hice en Barcelona Valencia Por todo el norte Pero no una vez He hecho las turnés He hecho cuatro y cinco veces Las turnés Y siempre ponía la Leandra Y siempre la gente me respondía ¿Y qué recuerdas De aquella España De la república? ¿Es verdad Por ejemplo Que a ti llegaron A votarte Para diputada Sin haber presentado En ninguna candidatura? Efectivamente Mira que diputada Hubiera sido yo Oye En aquella En aquella revista Las Leandras Tú cantabas Tú cantabas Un muchotis Famosísimo Pichi ¿Tú recuerdas todavía La letra de Pichi? Pero cómo no me la voy a recordar ¿Y cómo era esa letra? Te la digo cantando O hablando Como tú quieras Peche Es el chulo Que castiga Del portillo A la ganzuela Porque no hay Una chicuela Que no quiera Ser amiga De un seguro Servido Muy bonita Celia Después de Representar Unas cuantas Revistas más Llegó la guerra civil A España ¿Tú qué hiciste En la guerra civil? Mira yo Todos los veranos Me iba Al parador de Gredos Con mi familia A respirar Aire de pinos Y allí Me agarró la guerra En el parador de Gredos Tú tenías entonces Creo Una importante colección De joyas ¿Qué pasó Con aquella colección De joyas? Y que se la llevaron Como se llevaron todas Se la llevaron Tú entonces Al poco de terminar La guerra Cantaste una canción Ya hemos pasado Que era la contestación Al no pasarán Del Madrid resistente Del Madrid republicano Si a ti te hubiera tocado La guerra en el otro lado Hubieras cantado El no pasarán En vez de Ya hemos pasado Claro Si lo hubieras hecho Claro que lo hubiera hecho Si yo no soy política No he sido nunca política Yo en el lado Que me hubiera tocado Hubiera hecho Lo que me hubieran mandado Como lo hicieron En Salamanca Celia Celia Tú triunfaste Durante toda aquella época Durante la monarquía Alfonso XIII La república Y luego la posguerra El público Te adoraba realmente Tú llegaste a decir Que el público Era tuyo Que era completamente tuyo Y que tenías una especie De enchulamiento con él ¿No? ¿Cómo te ganaste tú Al público? Yo no sé Yo creo que me lo fui ganando De a poquito Porque cuando yo actué La primera vez En la revista Que te nombré antes Vi que había Muchos hombres Y muy pocas mujeres En la revista Y entonces yo dije Que cosa más rara Que no vengan las mujeres A ver la revista Y yo me dije Para mis adentro Yo voy a lograr De que vengan las mujeres Al teatro A ver la revista Porque la revista Es una cosa alegre Divertida Sin decir Procasidades Y sin decir Cosas Sueces Pueden venir Las mujeres Y las niñas Y lo logré Tengo la satisfacción De decir Que yo llevé A las mujeres Y a las niñas Que venían De los colegios Y me dejaban En mi camarín Me dejaban Los libros Y se iban a mi palco A ver la revista Pero el delirio Lo provocabas Entre los hombres Creo Creo que tenías Un admirador Que te enviaba Todas las mañanas A eso de las once Un camión lleno De pescado De fruta Y de verdura No me hables ¿Qué hacías tú Con toda esa comida? Pues si Ya te puedes Figurar Cómo me las arreglaba Entre los porteros Y entre la gente Primeramente repartía Toda la casa Y luego se llevaban No sé Si las vendían O se las regalaban A sus vecinos No sé Bueno Era un público Además mucho más Generoso Creo que el de ahora En una ocasión Te regalaron un bolso Lleno de libras esterlinas ¿Es verdad eso? Es verdad Y a veces te llegaban Ramos de flores Con un brillante O con una joya Dentro ¿Tú ganaste Has ganado mucho dinero En el teatro? Sí Yo he ganado mucho dinero En el teatro Pero luego me lo gastaba En el teatro Ya sabes que el dinero Del teatro Es como el dinero Del sacristán Que cantando viene Y cantando se va ¿No? Oye Bueno Miles de veces Te echaban prendas De vestir Al escenario Sí, sombreros Pero en una ocasión Creo que te llegó Al camerino Una llave de oro Que era de un automóvil Alguien te regalaba Un automóvil ¿Tú cogiste ese automóvil Y no te montaste en él? Claro ¿Sí? Claro ¿Y lo tuviste? Sí, lo tuve Lo tuve usando Muchísimo tiempo ¿Y qué precio había que pagar por eso? ¿O eran realmente un Eran regalos Completamente desinteresados? No, eran regalos de admiradores Desinteresados Y Y se leía un poco la otra cara Cuando Cuando ha acabado la función Y tú te retiras Y estás sola Entre las cuatro paredes De la habitación De tu hotel ¿Qué se sentía? ¿Qué sentías? Un cansancio terrible Y unas ganas de acostarme bárbaras ¿Sí? Yo nunca me he sentido asustada Sola Te digo la verdad Porque cuando no podía dormir Me pasaba la peliculita Que acababa de ocurrir en mi vida Y llena de satisfacción Me dormía Celia, creo que tú has puesto un montón O pusiste, vamos En tus grandes épocas En las épocas de Gloria Un montón de cosas de moda ¿Tú te acuerdas de algunas Que pusieras tú de moda? Sí Unos zapatos Los zapatos Celia Gámez Puse de moda El pelo a la garzón Y la falda cortita Con el chotis que cantaba Con la falda muy cortita Muy cortita Eso también se fueron acortando Las faldas Hasta que han llegado Hasta ahora Que no sé si seguirán subiéndoselas ¿A ti te gustan las faldas cortitas? Así de cortitas Tan largas no me gustan Para la juventud Me gusta la falda cortita Y para la que no es juventud La que ya hemos pasado la juventud Me gusta un poquito bajo de la rodilla Ahora, tan largas Me parece que no favorece a la mujer Oye Celia Por seguir un poco con tu vida Después de la guerra Tú estrenaste la primera revista En España Que era creo La Cenicienta del Pagas Y tú a partir de entonces Te hiciste directora Y empresaria De tus propias obras Tú empezaste ya A montar las revistas a tu gusto Creo que Con un despliegue de lujo Mucho mayor que el de entonces Unas revistas más refinadas Quizá un poco más europeas ¿Qué crees que aportaste tú Al espectáculo? Yo creo que Aporté Finesa Buen gusto Distinción Chica bonita Una compañía sensacional Porque siempre A mí me ha gustado rodearme De lo mejor Yo siempre he tenido Los mejores primeros actores Las mujeres más bonitas Las actrices más bonitas De mi casa Han salido Pues Figuras Que hoy Por hoy Son estrellas maravillosas Y la que más plumas sacaba En el espectáculo Creo, ¿no? A ti te encantaban las plumas Me encantaba Que las sacara yo Y las sacaran todas ¿Y tú le quitaste picardía A la revista O no le quitaste picardía? Yo no me gustaba Que se dijeran cosas desagradables En el escenario No me gustaba Porque como ya te digo Iban chicas jóvenes Iban señoras No había necesidad Si las obras tenían De por sí ya Cierta gracia ¿Qué necesidad había De decir cosas ordinarias? Y eso me lo ha agradecido El público Y es verdad que Que no te dejaban En aquella época En la reciente Vamos, en la primera posguerra ¿No? No te dejaban enseñar Las piernas enteras De las chicas Tenías que ponerle flequitos ¿No? No, eso sí La censura Me hizo poner muchos flecos Y alargar Las Las Poyeritas Pero llegaba a extremos Muy bobos creo ¿No? Porque las Leandras Cuando se repuso después Se le cambió el título Y se llamaba Mami llévame al colegio ¿No? Y lo que era una casa de citas En la obra original Ya se había convertido En un internado de señoritas Así es ¿Tú tuviste muchos problemas Entonces con eso? Sí ¿O hacías un poco lo que querías? No, no Tuve problemas En los ensayos generales Siempre me sentaba yo Al lado de los censores Y ellos Conmigo Realmente no puedo decir Estaban cordiales Me felicitaban al final Me decían algunas cosas Que había que Que arreglar Por ejemplo Ponerle unos flecos Que no se les vea tanto A esto A lo otro Y yo lo aceptaba Y lo hacía Y tenían un buen concepto De mí Desde luego Me han molestado poco Oye Celia Realmente Tus piernas eran las mejores piernas De toda la revista Como se decía entonces No, por favor Menudas piernas Ha habido en mi compañía De chicas preciosas Ahí están las de Conchita Velasco Que la he tenido en mi compañía Mira qué piernas tiene No eran las mejores No Pero los ojos creo que sí lo eran La gente decía Que eran las Que mis piernas Les gustaban Y que eran las mejores Pero yo veía piernas Muchos mejores que las mías Y lo de los ojos Los ojos sí Decían que eran los más bonitos de España ¿No? Que tú habías ganado una encuesta A Paquita Ricualo A La Flores A Carmen Sevilla A todas Gané un concurso Sí ¿Y tú estabas orgullosa de tus ojos? Sí, estaba orgullosa Que todavía conservas Además Muchas gracias Ahora los tengo pitiñosos Qué va, qué va Oye Celia Tú estrenaste una cantidad enorme De revistas ¿Vas a recordar alguna De la Cenicienta del Palace Que hablábamos antes? Si Fausto fuera Faustina Hoy como ayer Yola Dólares Colomba El baile de Savoy El águila de fuego Desde luego ¿Tú cuál recuerdas Con más cariño? Mira ¿De cuál tienes un mejor recuerdo? Yo tengo recuerdo De todas De todas De todas Porque todas Me han dado algo En todas He aprendido algo Una vez nada más Presencié Un meneo Que yo creía Que era una gran tormenta Que estaba cayendo Era en el Teatro Eslava Y venían las chicas Era en el Carnet de Eslava Venían las chicas Y le decía Hay que ver lo que está cayendo Le decía a las chicas Dice Sí, sí Menudo meneo Nos están dando Todas las que estamos saliendo Un pateo Estaba pateando a la gente Pateando a la gente ¿Y tú nunca habías escuchado antes Un pateo? Nunca En mi vida Y yo tenía que salir Y me agarró el traspunte ya Escaleritas para arriba Ya me iba a la calle Del susto que pasé ¿Pero volviste al escenario o no? A empujones me sacaron ¿Y qué pasó entonces? ¿Cantaste? Canté el tango a media luz ¿Y triunfaste? Pero lo canté Y en la mitad Hasta la mitad No se callaban los pateos Yo lo seguí cantando Y hubo un momento Y hubo un momento en que se hizo Un silencio tan grande Se me puso la piel de gallina Un nudo en la garganta Unas ganas de llorar Terminé Me dieron una ovación Y lo repetí cuatro veces Y desde ahí ya la revista siguió ¿Ya ningún pateo más? Nunca un pateo más Celia, tú tenías fama Como directora De tus propios espectáculos De imponer una disciplina Casi militar en el trabajo En los ensayos Y de tener muy mal genio ¿Esa es una fama Justa o no es justa? No, no es justa Porque mira Todas las chicas me adoran Si hubiera sido Como me pintan Me odiarían Todas me adoran Las he casado a todas Divinamente En mi compañía Las has casado a todos Las he casado Han tomado la primera comunión He bautizado a una chica Que estaba sin bautizar Es como si fuera De mi familia Yo mi compañía La he tenido siempre Como si fuéramos Todos de la familia He tenido una compañía Durante treinta años Claro Y de sus filas Han salido De tus boys De tus chicos Y de tus chicas Han salido Pues lo mejor Del plantel De actores Actualmente De primera fila En España Concha Velasco Fernan Fernán Gómez Manolo Gómez Burr Bueno se me olvidarán muchos Pedro Sinaga ¿Quiénes más recuerdas tú? Ahora mismo no me acuerdo Alicia Calderón Alicia Calderón Tony Leblanc Tony Leblanc Florinda Chico ¿Realmente tú tenías Una escuela tan buena Como para que haya salido Todas esas primeras figuras? Pues posiblemente Fuera mi disciplina Y mi manera De llevar El espectáculo Que yo quería Que respetaran A la gente Al público Que salieran Siempre con respeto Y me gustaba Y me gustaba Ensayar mucho Que se lo supieran Todo muy bien Para que no hicieran Papelones ¿Sabes? Y salía todo perfecto Es verdad que también El editor Lara Fue un boy tuyo Sí Fue un boy mío Pero cuando yo no era empresaria Yo nunca le he dado Dos duros Al señor Lara Que lo he leído En un periódico Él ganaría dos duros Yo ganaba 200 pesetas Cuando estaba contratada Y además me pagaba La ropa ¿Tú ves ahora Actualmente En el mundo De la revista De hoy Alguna sucesora tuya ¿O no? ¿O crees que es inimitable? No Por favor Si hay muchachas Estupendas Bonísimas Una que hubiera sido Gran sucesora mía Hubiera sido Conchita Velasco Si en vez de dedicarse A la comedia Hubiese seguido En la revista Y Esperanza Roy Que es una gran actriz cómica Es una vedette Actriz cómica Que está muy bien Es otra cosa distinta A lo que yo hacía Pero es fenomenal Carmen La cigarrera Tan salamera Y tan mujer Puso Celosa y fiera Su vida entera En un querer Carmen La cigarrera La del entino Tentador Carmen Gita No hay una vía Perdió su alegría Por un mal amor Por la calle de Alcalá Con la falda almidona Y los narros Apoyosos en la cadera La florita viene y va Y sonrido de jodará Por la acera De la flor de Alcalá Y el gomoso que la ve Va y le dice Venga usted A ponerme en la sola Pa' lo que quiera La flor que usted me da Con envidia la verá Todo el mundo Por la calle de Alcalá ¿Tú crees, Celia, sinceramente Que la revista está actualmente En crisis o no? En absoluto La revista no puede caer nunca Vos fijate En todo el mundo hay revista Y la gente sale contenta De la revista y optimista No puede decaer Mira cómo le va Alina Morgan De maravilla Mira cómo va Lo del Calderón La gente tiene ganas De divertirse De pasarlo bien Oye, Celia Tú has intervenido Como actriz En unas cuantas películas De ellas Tres rodadas en España Rápteme Usted Las Leandras Con Rocío Durcal Y mi hijo Con Esperanza Roy Efectivamente ¿Tú estás contenta De tus actuaciones En esas películas o no? Sí Estoy contenta En la mitad De Rápteme Usted En la mitad Porque Se fue Empezó muy bien Muy bien Y se fue para abajo En Las Leandras Muy a gusto Y muy bien Porque hice la madre De Rocío Durcal Y canté unos números Muy monos Que me iban muy bien Y Rocío tuvo Un gran éxito Que me alegre muchísimo Porque la quiero mucho Y Y después ¿Cuál más me dijiste Que hice? Aparte Usted Las Leandras Con Rocío Durcal Y mi hijo No es lo que parece Que también Resultó bien Resultó muy simpática Mi hijo No es lo que parece Tú Celia Te casaste En 1943 Con un médico En la iglesia De los Jerónimos De Madrid Y aquello fue Un verdadero revuelo En la época Creo que Al acabar el espectáculo Se recogieron Hasta 60 Zapatos Que había perdido La gente Pemán llegó a decir Que fue tan espectacular Como la primera faena De Manolete Pero yo te quería preguntar Millán Astray General Millán Astray Que creo que fue tu padrino ¿Es verdad que llegó Un momento desbordado Como estaba A gritar a mira legión? Para que le protegiera Para eso yo no te lo puedo Seguir contando Porque ya eso Lo cuento en mis memorias ¿Pero es verdad o no es verdad? Es verdad Pero ya te digo Que lea mis memorias Que se enterarán bien de todo Tú has repetido Algunas veces Que en la vida No se puede triunfar en todo Que tú habías triunfado En tu profesión Y que en el terreno sentimental Las cosas no te habían ido tan bien ¿A qué atribuyes tú Ese pequeño fracaso sentimental Siendo una mujer como eras Tan admirada Y tan deseada Por todos los hombres De entonces? Mira Porque No es en mí El único caso Por eso se va Artistas norteamericanas Muchas artistas En el mundo Que han sido fenómenos Y que en la parte sentimental No les ha ido bien Se ve que una cosa No casa con la otra Tú en alguna ocasión En alguna ocasión Has dicho Que las mujeres de una pieza Estamos marcadas Por un signo trágico ¿Tú crees que ese Fue el precio Que tuviste que pagar Por el éxito? Posiblemente ¿Y algún otro precio Has tenido que pagar Por el éxito? No Ninguno más Ninguno más ¿Y la popularidad La popularidad Te arropó sentimentalmente? ¿Tú te sentías querida Por el público? Completamente ¿Y eso te Te sustituía Todo lo demás Todo lo demás Tú Antes has dicho Que Que nunca te has sentido sola Pero yo creo que eso No es del todo cierto Sí es del todo cierto Sí es del todo cierto Bueno Mira yo No me he sentido nunca sola Porque siempre He tenido Grandes amigos Grandes compañeros Y además Yo soy una persona Católica Y Y siéndose católica Como soy yo Uno no se puede sentir sola Pero una vez dijiste Todas las mujeres importantes Están condenadas a la soledad Eso sí Bueno Y yo he tenido momentos de soledad Claro Como todo el mundo Supongo Como todo el mundo Tú Celia tienes Cientos de De ahijados repartidos Por toda España Pero a ti no te hubiera gustado Realmente tener un hijo propio Figúrate Como no me hubiera gustado Con toda mi alma Tendría ahora un compañerito O una compañerita Bueno Tienes siempre familia Que te ha acompañado Sí y afortunadamente Tengo sobrinos Tengo a mi sobrina Luisa Aquí conmigo Y tengo muchos sobrinos Que me adoran Que yo los adoro a ellos Que los quiero como hijos En alguna ocasión Tú dijiste Que tu mayor defecto Era ser demasiado confiada Tener demasiada buena fe Que eso te había traído Muchos perjuicios ¿Tú te referías A un campo Al campo profesional O al campo sentimental Cuando decías eso? A todos los campos Yo he sido muy confiada Yo no pensé Que en el mundo Podría haber la maldad Que luego fui comprendiendo Que había Yo era una inocente No sé Me lo creía todo De verdad A mí me decían Que volaba un Una vaca Y me lo creía ¿Y tú fuiste Una mujer frívola O te tomabas la vida en serio? Yo me tomaba La vida en serio Yo he tenido Fama de ser Una mujer frívola Pero yo era frívola En el escenario En lo mío Nada más En mi profesión Pero en mi vida particular Yo no he sido frívola Celia ¿Tú qué crees Que es lo más grande Que te ha ocurrido en la vida? Lo más grande Que me ha ocurrido en la vida Fue Hacer el viaje a España Con mi padre Llegar a España Y que España Se me entregara En la forma En que se me entregó Y yo me entregué a España Eso es lo más grande Que me ha ocurrido En mi vida Y si viviera 50 veces Querría que me volviera A pasar lo mismo Y es verdad Que has dicho Que quieres que Te entierren en Madrid Mueras donde mueras Que vas a estar aquí Vamos a ver Yo no quiero que me entierren En ningún sitio De momento Voy a procurar No, no Estar viviendo todo lo que pueda Pero donde Dios mande Me encantaría Me encantaría Me encantaría que fueran Madrid Pero donde Dios quiera Tú te retiraste varias veces De los escenarios Y volviste luego Y volviste luego Un poco a la manera De los grandes toreros Hasta que te fuiste Definitivamente Hace siete años A Argentina Algunos dicen que tú te marchaste Desengañada Y un poquitín amargada Es cierto eso No es verdad Yo me fui porque Yo vivía con dos hermanas mías La madre de Luisa Y mi hermana Amelia Que vivió aquí En España Conmigo Treinta y cinco años Que Muchísima gente Y muchísimo público La conocía Y se me pusieron enferma Las dos Y entonces me reclamaron Y me fui corriendo A estar al lado de ellas Que desgraciadamente A las dos las perdí Y qué has hecho Durante estos años En Argentina Pues mira Después del fallecimiento De mis hermanas Me vino Una depresión Tan brutal Que yo creí Que me iba detrás de ellas Me hundí En un pozo Que de ese pozo Me sacó Hugo Ferrer Que llegó a Buenos Aires Y me dijo Pero qué es esto Cómo Cómo puedes estar Así Si España te reclama Si en España No se habla más Que de vos Cómo Es posible que estés así Celia Y yo le dije Es que no me encuentro Con ánimos De hacer otra cosa No me interesa nada Pues sí Te tiene que interesar Y tienes que venir a España Y yo te voy a sacar De aquí Y tal y cual Y desde luego Empezó a trabajar A trabajar A trabajar Hasta que me hizo venir Así que a él le debo El estar aquí en España Oye Celia Tú volverías a hacer Todo lo que has hecho Sí exactamente todo Menos Algunas cosas Que las corregiría ¿En cuál es? En la parte sentimental Por ejemplo ¿Y todavía estás dispuesta A actuar? ¿Qué proyectos tienes ahora? Vamos a ver Tengo muchos proyectos Me han hecho muchas proposiciones Pero las estoy estudiando Porque claro Es muy poco tiempo Tengo que hacer cosas Tengo que cumplir Con cosas todavía Y cuando cumpla con ellas Ya veré Según me encuentre De salud ¿Pero a los escenarios Vas a volver o no vas a volver a los escenarios? Me gustaría mucho Volver al escenario Pero yo quiero Volver al escenario Y dar al público de España Todo lo que siempre he dado Y algún disco Creo que vas a sacar Con toda una antología Sí Voy a hacer un disco Y qué hay de aquel viejo proyecto Que tú tenías De hacer un gran negocio Dedicado a la mujer Con tiendas Con servicios de todo tipo Para la mujer ¿Eso ya se te ha quitado de la cabeza? Sí Se me quitó de la cabeza Me hubiera gustado Hacerlo Pero Ahora ya Eso requiere mucho tiempo Viajar mucho Porque lo que yo tenía pensado Era una cosa grandiosa Que ahora no se puede hacer Porque costaría mucho dinero Pues muchas gracias Celia Y que sigas muchos años Siendo tan querida Y tan admirada por todos Muchas gracias a vos Y hasta pronto Porque nos seguiremos viendo Te dejo con el cuestionario Muy personal Bueno, muchas gracias Muchas gracias